Hola, yo soy Pío y esto es San Francisco en Guitarra Eléctrica Riff Verso Te soñé tal como ese día en que me atreví a hablar Te seguí hasta la cocina de armar una marguila y te pregunté Naranja o vainilla, ron o tequila Interludio otra vez, mismo riff Naranja o vainilla, escuche alguna vez en una canción Que no es lo mismo entender que tener la razón Quiero hablar, sufrir No sé no es como pasa el tiempo cuando siento que no puedo entrar En tu mirada si no estás sonriendo quiero ver tus ojos alumbra Que me mire si yo ver la luna como cuando la aprendí a mirar sus palabras Tu mismo idioma Vuelven al riff En vivo cortan Y el carbón Y el carbón Pude oírlo todo cuando me empecé a acercar Te miré ¿Qué tal San Francisco? Entendí Que el sofá esperaba para vernos continuar con tus pies sobre mis rodillas Escuche alguna vez en una canción Que no es lo mismo entender que tener la razón Quiero hablar Quiero hablar No sé no es como pasa el tiempo cuando siento que no puedo entrar En tu mirada En tu mirada si no pasa el tiempo quiero ver tus ojos alumbra Que me mires y yo ver la luna como cuando la aprendí a mirar Para hablar tu mismo idioma Para hablar tu mismo idioma Y esa vez San Francisco Vean el tutorial para aprenderla toda Visita revistabombea.com Gracias por ver el video